La Universidad de la Salud que se está formando es parte hoy de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la ciudad, en donde está la doctora Rosaura Ruiz como secretaria y hay coordinación con el gobierno de México. Y sobre todo los planes y programas de estudio, la filosofía educativa, todo el esquema está planteado precisamente para que sean médicos que regresen a sus comunidades. Ya hay otras universidades, otras escuelas de medicina, la propia Escuela Superior del Politécnico, la UNAM, la UAM, otras universidades que tienen esta carrera. La filosofía del instituto que ve las universidades Benito Juárez también es la misma que la Universidad de la Salud. Entonces, a través de sus planes y programas se busca consolidar esta universidad, que es en realidad para formar médicos que regresen a sus comunidades.